... Esta pieza lo que trata de recoger es lo que pasó entre el velorio de ayer y el velorio mío. Sué un periodo de 100 años en una transformación económica, histórica y social gramática. En estas ventanas que ustedes ven aquí, en vez de los paisajes que ahora se encuentran, los paisajes que pintó ayer en esta ventana ahora se encuentran en las paredes de la instalación como si fueran unos, el recuerdo, en esos cuadritos que ustedes ven, ese es el recuerdo del pasado agrícola de Puerto Rico. ¿Qué vemos en las ventanas? Vemos en este lado a la milla de oro, lo que actualmente es ese sector de Atorrey donde están los bancos. Y en la otra ventana vemos a Nueva York, Manhattan. En la milla de oro lo que representa es el desarrollo financiero de Puerto Rico, que fue lo que posibilitó el financiamiento del desarrollo industrial que hubo a mediados de siglos. Y Nueva York simboliza la inmigración de los puertorriqueños, porque otra gran cosa que ocurrió a principios de siglo XX fue que una gran cantidad de puertorriqueños emigró a Nueva York buscando trabajo. Eso posibilitó también el desarrollo del país, porque entonces la población disminuyó y pudimos entonces desarrollarlo económicamente. Aquí ven a la gollita. La gollita es la mamá de Tufiño. Es un cuadro, una pintura que hizo Tufiño sobre su madre, un retrato. Ella está aquí porque ella representa a la mujer puertorriqueña pobre que vivía en los arrabales de Puerto Rico. En aquel caso era la perla, pero yo lo coloqué aquí porque si ustedes se fijan, detrás está la milla de oro y lo que había allí antes eran los arrabales, como Tokio, Martín Peña. Esta es una de las partes más intrigantes de la instalación. La gente se pregunta, ¿qué es esto? Si se fijan, hay dos jibaritos aquí, hablando, uno montado a un caballo. Eso está originalmente en el paisaje del cuadro de Oyer. En esta misma pared se encuentran paisajes donde están estos jibaritos hablando. Yo reemplacé el paisaje por esta visión de la tierra vista desde afuera. Planteamente lo siguiente. La imagen más local de nosotros mismos como puertorriqueños, los jíbaros. Es el imaginario puertorriqueño que nos dice que es lo más puertorriqueño, el jíbaro. Frente a la imagen más global de nosotros mismos, ese nosotros local versus ese nosotros mundial. ¿Cuál es el rol del puertorriqueño en ese contexto mundial? Esa es la pregunta que yo dejo abierta para que ustedes la contesten.